Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor Todopoderoso les bendiga. Hoy estamos en una nueva transmisión de lo que es Palabra Viva. Agradecidos con el Señor por este espacio donde nos permite llegar hacia sus hogares, dando esa palabra de bendición. El día de hoy nos va a estar acompañando nuestro hermano César Fonseca. Muy buenas tardes, hermano César. Dios le bendiga. Hola, hermana Vivian, ¿qué tal? Una gran alegría poder verla y poder escucharla a través de este medio y también saber que hay algunas personas que nos están acompañando y a quienes o con quienes podemos compartir el día de hoy la palabra de Dios. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, hermano, y sabemos de que estamos en esta situación, pero el amor entre hermanos siempre está junto. Siempre estamos en esa armonía con el Señor. Y el día de hoy, pues, nos sigue regalando, nos sigue dando ese amor. ¿Cómo? Pues, por medio de esos dones del Espíritu Santo. Ya hemos hablado cómo el Espíritu de Dios se ha manifestado por medio de esos símbolos y cómo los podemos reconocer. Pero también hoy nos dice esos regalos que nos trae a cada uno de nosotros. Es por eso que el día de hoy, hermano, les invitamos a que se queden con nosotros en esta transmisión y recordándoles de que nos pueden también contactar por medio de las diferentes plataformas digitales de Suyapa Medios. Puede ser por las redes sociales, Facebook, YouTube. Ahí estamos también para que nos pueda localizar. De igual manera, hermano, si tienen la facilidad de hacerlo, comparta este enlace para que podamos llegar a muchos hogares más y ser esa bendición en medio de tanta tribulación. Así que en este momento, hermano, sabemos que sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Y es por eso que le invito ahí donde está, desde su hogar, que adopte una actitud de oración y ponga en manos del Señor en este espacio sus intenciones para que podamos orar juntos por ella. Es por eso que vamos a escuchar este canto para introducirnos en este momento de oración. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Jesús, hoy en esta tarde, en este momento, Señor, en que Tú nos permites estar aquí compartiendo Tu Palabra. Queremos pedirte, Señor, la gracia de Tu Espíritu para nuestras vidas. Queremos pedir también de Tu Espíritu Santo, Señor, para todas aquellas personas que en este momento van a recibir esta Palabra, para que esta Palabra sea una Palabra de bendición, una Palabra que pueda ser atesorada en un corazón que la acoja y en un corazón donde pueda dar fruto abundante. Todo lo pedimos en Tu Nombre, Señor Jesús, a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como ya mi hermana Vivian les comentaba, el día de hoy vamos a continuar hablando del Espíritu Santo, pero vamos a continuar hablando en otra dimensión. La semana anterior combinamos el tema de los símbolos del Espíritu Santo. A partir de esta semana vamos a estar conversando acerca de los dones del Espíritu Santo, porque si bien el Espíritu Santo es un don, es un regalo para todo hombre, el Espíritu Santo en sí mismo pues nos regala una serie de dones de los cuales vamos a hablar. Vamos a acercarnos a la Palabra de Dios y vamos a leer del profeta Isaías que es aquel que nos recuerda cuáles son los dones del Espíritu Santo. Isaías, en el capítulo 11, versículo 1, nos dirá, saldrá un vástago del tronco de Jesús, un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor de Yahvé, y le inspirará el temor de Yahvé, no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La Palabra de Dios nos presenta, hermanos, en boca del profeta Isaías, un poema precioso, un poema que describe a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús es aquel que tiene de forma plena los siete dones del Espíritu Santo. Es aquel Jesucristo, es el ungido del Padre, y como ungido del Padre, es aquel que tiene de forma plena los siete dones del Espíritu Santo. Nos lo recuerda la Palabra de Dios. Sabiduría, inteligencia, ciencia, temor de Dios, fortaleza, piedad, son los siete dones del Espíritu Santo. Y hoy, hermanos, vamos a hablar específicamente del don de la sabiduría. Pero hablemos un poco acerca de qué son los dones. Hablábamos en primer lugar de que Jesús es el ungido del Padre, y como ungido del Padre, es aquel que tiene de forma plena en su vida esos siete dones del Espíritu Santo. Pero Jesucristo es aquel que también nos comunica, es aquel que nos regala su Espíritu Santo. Cristo glorificado nos regala y le regala a toda la iglesia ese regalo precioso del Padre, que es el don de su Espíritu. Así nos lo recuerda el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 21 en adelante. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dios, o Jesucristo, perdón, que ha sido glorificado por el Padre, le regala y comunica al hombre su Espíritu Santo. Y comunicándole al hombre su Espíritu Santo nos regala también esos regalos, esas gracias, esos dones espirituales que, como nos dice Santo Tomás de Aquino, o en boca de Santo Tomás de Aquino, los dones son hábitos operativos, como dice Santo Tomás de Aquino, que perfeccionan la vida del hombre. Es decir, todos esos dones que nosotros recibimos del Espíritu Santo son gracias de Dios, que nos habilitan para conducir nuestra vida hacia Dios. Son gracias que todo el hombre, que todo hombre posee desde el momento de nuestro bautismo. Son gracias que nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo, que nos, como dice Santo Tomás, hábitos operativos, que perfeccionan nuestra vida. Por eso, la primera idea que quisiera compartir es que hay que sacar de nuestra mente el hecho de pensar, yo no tengo ningún don. Eso es desacreditar la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, desde el momento que se nos ha dado, se nos ha dado con todas esas gracias espirituales, que permiten que nuestras vidas se conduzcan hacia Dios. Son gracias gratuitas que encauzan la vida para poder vivir la vida de la gracia de Dios, que son gracias de provecho personal. Mire, aquí quiero que note usted una diferencia. Los dones son gracias de provecho personal. ¿Por qué? Porque conducen mi vida hacia Dios. Los carismas, que también son regalos del Espíritu Santo, son gracias, pero para la vida común de la iglesia. Ahí les dejo ya una buena tarea. Hay una diferencia. Los dones son dones o son gracias del Espíritu de Dios, que son para provecho particular, porque encauzan mi vida hacia Dios. Los carismas son gracias también del Espíritu Santo, pero que son para provecho común, porque son para servicio de la iglesia. Pero bien, hablemos del don de la sabiduría. Todos los dones, hermanos, son gracias que tienen un beneficio, ya sea para la voluntad del hombre o para la inteligencia del hombre. Siempre recuerde esto. Todos los dones son dones que tienen un efecto en la inteligencia del hombre o los dones son dones que hacen efecto en la voluntad, en el corazón del hombre. Y solamente hay un don precioso, hermoso, que es el don del cual hablaremos hoy. Es el don que hace efecto sobre la mente y hace efecto sobre el corazón. El don de la sabiduría. En primer lugar, ¿cuál es el sentido etimológico de la palabra sabiduría? Porque cuando hablamos de sabiduría, nosotros entendemos como aquella persona que es pensador, aquella persona que tiene un coeficiente intelectual de 120, de 140, es un coeficiente intelectual superior a lo normal. Pues bueno, eso no es lo que refleja el don de la sabiduría. La palabra sabiduría. La palabra sabiduría procede de unas palabras que son muy asociadas tanto en latín como en griego. La palabra sapere. Y esa palabra tiene relación con dos palabras también en nuestro castellano. La palabra sapere tiene relación con saber, en la inteligencia, y tiene relación con sabor, que es aquello que va al gusto, que mueva la voluntad del hombre. Mire, esto es precioso porque el don de la sabiduría es esa gracia del Espíritu Santo que no solamente me habilita para conocer las cosas de Dios, no solamente dispone mi vida para conocer las obras de Dios, sino que dispone mi voluntad, el sabor para poder gustar de las cosas de Dios. Es aquel don que moviliza mi voluntad porque dice, ay, eso qué rico que sabe. Cuando a usted le ponen, verdad, un pastel de chocolate, imagínese un pastel de chocolate con leche condensada y con fresas, verdad, y con mermelada, qué rico, verdad, y cuando usted lo mira, a usted se le sale, verdad, se le sale la baba por los lados porque usted está mirando aquello delicioso y su voluntad se mira, se ve movida hacia aquel pastel delicioso. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, es aquel, por medio del don de la sabiduría, es aquel don que mueve la voluntad que mueve el deseo del hombre para deleitarnos en las cosas de Dios, no solamente para conocer las cosas de Dios, que también obra en nuestra inteligencia, pero también para gustar de las cosas de Dios, porque no solamente es importante saber cuál es el camino correcto, porque muchas personas en la vida saben cuál es lo bueno y saben cuál es lo malo, pero no tienen la voluntad suficiente para poder disfrutar de hacer lo bueno. El don de la sabiduría es aquel que nos hace expresar como el salmista, mi alegría está en los preceptos del Señor, yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Eso es lo que hace el don de la sabiduría en nuestras vidas. Es aquel que me hace conocer la obra de Dios, la voluntad del Señor, es aquel que me hace conocer sus mandamientos, pero que también mueve mi voluntad para que yo pueda gustar de las cosas de Dios, para que yo pueda amar sus preceptos, para que yo pueda gustosamente deleitarme en las cosas de Dios. Probablemente, si ustedes ves a aquellas personas que dicen, ay no, esta Biblia, qué aburrido estar leyendo eso. Probablemente el problema no está en la Biblia. Probablemente es que usted necesite pedirle al Señor, Señor, regálame el don de la sabiduría para aprender a gustar de tus cosas. Hoy hemos aprendido que en primer lugar Jesús es aquel que tiene los dones de forma plena, como lo vimos y como nos lo narraba el profeta Isaías. Pero Jesús, que tiene también esos dones en plenitud, nos los regala. Don de ciencia, sabiduría, inteligencia, consejo, piedad, temor de Dios, fortaleza. Dones que Jesús nos regala por medio de su espíritu. Y de forma particular hoy hemos visto el don de la sabiduría. Don que tiene que ver con el saber, pero que tiene que ver con el sabor. Don que tiene que ver con el conocer, pero que tiene que ver con el gustar de las cosas de Dios. Vamos a pedirle al Señor precisamente ese don. Y ahí donde usted está, yo le quiero invitar a que cierre sus ojos un momento. Y vamos a decirle, amadísimo Señor, tú has sido glorificado y te encuentras junto al Padre. Y tu promesa, Señor, fue que nunca nos dejarías solos, que nosotros no estaríamos huérfanos, que tú nos darías tu espíritu. Y ese espíritu, Señor, ese espíritu es una gracia que viene, Señor, repleta de dones para el hombre. Don de sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, temor de Dios, ciencia, fortaleza. Son gracias que vienen de tu mano. Que lo regala todo a ancha, Señor. Que no lo regala nada, nada lo da limitado. Hoy de manera particular que hemos visto, Señor, este don, queremos pedirte que tú nos regales el don de la sabiduría. Que tú nos permitas, Señor, saber, pero que también nos permitas gustar de tus cosas. Que tú nos permitas amar tus caminos, amar tus preceptos, conocerlos, pero también seguirlos gustosamente. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, y movidos por el mismo poder de tu espíritu, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y qué hermosa palabra donde el Señor nos dice que nos trae ese regalo de la sabiduría. Y creo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sabemos de que somos sabios si Él nos da la capacidad para poder entender lo que Él realmente quiere de cada uno de nosotros. Entonces, es bello el saber de que el Señor día con día nos da esa sabiduría y podemos discernir lo que el Señor quiere de nosotros. Es por eso, hermanos, que les invito a que nos sigan contactando por medio de esas transmisiones para poder llenarnos más del Espíritu de Dios y saber qué regalos queremos pedirle al Señor para ponerlos al servicio de Él y de los demás. También, hermanos, invitándoles a que se sigan conectando con nosotros en las diferentes plataformas durante estos días de semana y decirles que les agradecemos su sintonía en este espacio de meditación, en este espacio de reflexión, de esa palabra viva. Llevemos esa palabra a todos aquellos en este momento para que podamos fortalecer nuestra fe en Dios y transformar esas vidas, demostrar que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Pero sin antes despedirnos, vamos a aclamarle y vamos a saludar también a nuestra Madre María, que es esa intercedora y esa amiga por excelencia. Es por eso que juntos les decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermano César, nos despedimos. Hasta luego, hermano Vivian. Un abrazo. Bueno, un abrazo también y muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una feliz tarde llena del Espíritu Santo. Bendiciones. ¡Gracias!